Televisa presenta Televisa presenta Hola, mi amor Selena, ¿estás bien? ¿Los muchachos están bien? Sí, estamos bien Todos estamos esperándote ¿Sí vas a venir a comer? Sí, 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 sí Al rato voy para la casa Pero un favor, mamita ¿Puedes ir a ver a los muchachos? ¿Te puedes asegurar que estén contigo? ¿Qué es lo que pasa, Gerardo? ¿Me puedes explicar? No pasa nada, mi amor Solamente ve a verlos físicamente, por favor Y luego te platico Está bien Hace rato estaban en el cuarto de Franco Voy para allá ¿A mí crees que te voy a dar chance de que me ganes? Solo porque eres el hermano chiquito, ¿eh? Pues el hermano chiquito te va a dar una paliza Gerardo, ¿aquí están los dos? O sea, estoy viendo jugar en la recámara de Franco Es que bueno ¿Entonces? ¿Vienes a comer? Sí, 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 ya voy para allá, mi amor, sí Niños ¿Se van a lavar las manos para comer? Su papá ya viene en camino Sí, mamá, nada más hago trizas a mi hermano Sí, lo que tú crees Pero ya verás quién despedaza a quién Sí, mamá Ya vi físicamente a nuestros hijos Están bien ¿Qué pasa, Gerardo? ¿Qué tienes? Nada, mami Ya te lo dije en la casa Te explico Sí, nos vemos en un rato Te amo, mami Le gané todas las carreras en el juego a mi hermano Porque te deja ganar, enano Ah, pues por menso Porque yo nunca te dije que me dieras ventaja Además, siempre arrancábamos la carrera al mismo tiempo Lo importante es que estuvieron jugando aquí en la casa Seguros y que se divirtieron Sí, pa, pero si mi hermano va a diseñar computadoras Así como juega con ellas Pues ya estuvo que va a ser un ingeniero bien maleta Oye, oye, a ver si dices lo mismo cuando crezcas Y quieras comprar el auto inteligente que yo Voy a diseñar Me da gusto que ya sepas que quieres estudiar, Franco Porque ya estás en tu último año de preparatoria Y más porque vas a seguir los pasos de tu papá Ah, no, no, abue Yo no voy a ser como mi papá Yo voy a ser ingeniero mecatrónico No mecánico Bueno, pues a mí me hubiera gustado que estudiaras para mecánico Pero este año que todavía te falta para graduarte de la prepa Pues tengo esperanzas de que cambies de opinión Y te hagas cargo del taller Por supuesto que no vaya a cambiar de opinión, papá Yo aspiro a más cosas que a mancharme las manos De grasa en un mugre taller A ver, a ver, a ver Ningún mugre taller Y sí muy noble, fíjate Porque gracias a ese taller Sacamos para pagarte ese colegio caro en el que estudias Pero yo voy a ser quien innova en la maquinaria, en la industria No voy a ser el que les ponga aceite Por favor, Franco No hables así del trabajo de tu papá Tú no eras así Hasta te gustaba acompañarlo cuando eras un niño Pero ya crecí Y ahora merezco mejores cosas Tu mamá tiene razón Has cambiado desde que te metieron en ese colegio de ricos No empieces con lo mismo, abuela, por favor Porque ya sé para dónde vas Y no voy a permitir que insinúes que mi novia es una mala influencia Ay, pues será porque no es cierto Miren ya, por favor, mejor cambiamos de tema Estamos comiendo Y el tiempo que estamos juntos no debemos pasarlo discutiendo No te había comentado nada Porque con lo que pasó con Franco a la hora de la comida Ya no quise crear otro momento de tensión Pero me pasó algo muy extraño en la oficina del taller ¿Cuándo me hiciste esa llamada tan rara? Sí, Selena Y es que a mí también me hicieron una llamada muy extraña Tal vez no es nada Pero pues yo colgué inmediatamente para checar que ustedes estuvieran bien Y no les dio oportunidad de que dijera nada más ¿Pero qué te dijeron? Que si ya lo había pensado Seguro se referían a la primera vez que me marcaron Para decirme que tenía que comenzar a dar un dinero mensual Para que no le pasara nada al taller No les hagas caso Es gente sin oficio que nomás habla para ver si puede espantarnos Y sacarnos algo de dinero ¿Tú crees? Sí A mí también me llaman por teléfono para decirme que tienen a mi hija secuestrada Y hasta ponen a una niña que llora y grita que la salve, que la ayude Pero nosotros ni siquiera tenemos una hija, solo hijos Te digo que son puros cuentos para hacerte caer y ganar dinero fácil Sí, tienes razón Es lo que estamos viviendo Y es increíble que tengamos que acostumbrarnos a esas llamaditas Siempre hay un pelo en la sopa Y más cuando somos tan felices como nosotros Con la bonita familia que formamos Yo cada día te amo más Y además estás más chula que el día que nos conocimos Me encantan las cosas que me dices, mi amor Eres el mejor compañero que la vida me pudo dar Te amo Franco Te entrego tu trabajo Estuvo excelente El manejo que haces de las diferentes fórmulas y el lenguaje de la computación es muy hábil Muchas gracias, maestro No, de nada Admiro mucho la genialidad que tienes para la computación Gracias Pueden salir Nos vemos la próxima clase Oye, monó Felicidades Gracias Felicidades, Franco Gracias Si tuviera una estrellita, te la pondría Ah, cala Gracias Hasta un lado, ridícula Que tú no vas a babear a mi novio ni con una estrellita Bebé, si vamos a ir a comer alitas con cerveza al bar Hoy es jueves y se pone súper bueno el ambiente Sí, bebé Cuando termine mi entrenamiento enlazamos, ¿va? Ruperto, ¿nos vamos a la pista? Simón, carnal Te veo en la pista Tras, te veo en la pista Tras, te veo en la pista ¡Franco! ¡Corre! ¡Cierra! ¡Fuerte! 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 ¡Ahí vas! ¡Eso! Muy bien chicos, buen trabajo, bajamos el tiempo En serio que Franco tiene que agradecer que es súper cute Para que alguien como tú pueda andar con él, amiga Ay, ya lo sé Lorena Y no creas que no me da asquito Siempre que me acuerdo que su papá es un bien loco No creo que es un mecánico Ay, pero Franco me gusta Porque está como quiere Porque se ha ido refinando Porque acuérdate cuando llegó con el mercado de Ruperto Eran igual de prole Ay, qué horror Ha pisado un cañón a grasa Pero Franco, pañito y lavadito está súper bonito Y Bami está recibiendo la mejor instrucción Buenos días, señor ¿Qué pasó, Pedrito? Buenos días ¿Te acomodas, por favor? Buenos días, muchachos Buenos días Buenos días, compadre ¿Cómo estás? ¿Y tú qué haces ahí abajo, compadre? Pues echándole una mano a los muchachos para que el auto quede como nuevo, compadre Amadeo, cuántas veces te he dicho que tú no tienes que hacer eso Tú solo tienes que supervisar La chamba tiene que salir, compadre Yo le entro con gusto Además, pues Tú sabes que no tengo otra manera De agradecerte lo que hiciste por mi hijo Ruperto Hablaste con las autoridades del colegio Para que le dieran una beca Para que estudie junto con Franco Y eso, pues, es agradecer, compadre Nuestros hijos han sido amigos de toda la vida, Madero Bueno, todavía me acuerdo Cuando se la pasaban aquí jugando Mientras tú y yo le pegábamos duro la chamba Mira, y cuando escribimos a Franco en el colegio Pues me pareció una buena idea que Pues que mejor estuviera con él, ¿no? Para que tuviera un buen amigo a su lado Eso sí, compadre Y pues yo la verdad correspondo Haciendo lo que puedo Para que este taller siga teniendo mucha cletela, ¿eh? Esa oportunidad que le hice a mi hijo, pues Es invaluable, compadre Bueno, está bien Ya no te voy a decir nada Sigue tardando A ti te encanta hacer eso Yo voy a la oficina Háblale, compadre Fátima, ya estoy listo Vámonos por las alitas Yo nunca he probado esas alitas a la barbecue Pues seguirás sin probarlas Y comiendo solo las alitas en el caldo de gallina Que seguro preparan en tu casa ¿Cómo se te ocurrió invitarlo? Perdón, bebé, pues se me hizo fácil Como ya había escuchado el plan cuando salimos del salón Pues no, Franco Bastante he logrado contigo Como para que ahora quieras que se nos pide este naco Que ni bañándose Deja de oler a grasa de taller Si huelo así Es porque le ayuda a mi papá en el taller Y así me gano un dinero que no nos sobra Ay, pues qué pena por ti ¿Ves cómo yo tenía razón Cuando te convencí De que no fueras un mogroso mecánico como tu papá? Ibas a andar todo grasiento Y así yo no te iba a caer Donde tú tienes grasa Es en el cerebro Y ese no se quita Oye, mi igualador Oye, Ruperto No la ves así a mi novia, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿A ti también ya te lavaron el cerebro o qué? Aparte de naco odioso Siempre me anda diciendo de cosas ¿Por qué no soporta que tú sí te refinaste Y tienes una novia tan linda como yo? Oye, sí, ¿qué te pasa, eh? No me tengas celos, ¿eh? ¿Celos? ¿Celos de qué? ¿De que te controlen como títere? Sí, ¿qué te pasa? Chicos, tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Es que es este naco que está molestando a mi novia Mira, mira, ¿ya te escuchaste? Ya hablas como esta güera apretada A ver, cálmense, chicos Cálmense Ustedes dos no tienen por qué pelearse Son compañeros de equipo Y su responsabilidad es con el colegio Y deben siempre ganar Así que Bájenle a su pleito, por favor Bueno, no me vuelvas a colgar, idiota Ya te dije que de ahora en adelante Tienes que darnos una cantidad mensual Por la seguridad de tu negocio ¿Por qué mejor no me dejas en paz? No estamos jugando, esto es en serio Mira, llegaste a tu negocio En una camioneta roja Y tenemos vigilado a tu hijo también Que se acaba de pelear Con un compañero en su escuela, por cierto No, no Eso no puede ser Te lo estoy diciendo por tu bien Toda la zona se ha vuelto muy peligrosa Y tú no quieres pagar una cuota Para que yo te proteja Para que te convenzas Que somos unos profesionales Estamos afuera Así que están allá afuera Pues me van a ver la cara Compadre Aguántame, aguántame No ocurre, no ocurre, compadre Súbete No, no creas que me voy a subir No, ¿por qué mejor no te largas Y me dejas en paz? No te pienso dar un maldito centavo Y esto no es de gente decente Mira, la gente decente soy yo Y no esos políticos que te roban Y no te dan protección Yo te la voy a dar Pues no la quiero Y tampoco la necesito Así que lárgate Y déjame en paz Atenta a las consecuencias Y voy a empezar por tu hijo Te voy a decir una cosa, imbécil No te atrevas a tocar a mi familia Porque no sabes de lo que soy capaz Compadre, ¿qué es lo que pasa? Vámonos Nada, nada, madre Vente, vamos a la oficina Así que es verdad Que te peleaste con un compañero En la escuela Sí, papá Seguro Ruperto le fue a chillar a Madeo Y él te contó, ¿verdad? Ruperto ¿Cómo te peleaste con Ruperto? ¿Son amigos? Ya no me llevo con él Se ha vuelto un tarado Entiendo que tengan sus diferencias Pero lo que debe dominar Es que han sido amigos toda la vida No, pues no voy a seguir siendo amigo De alguien que se pasa de lanza Diciéndole de cosas a mi novia Pues esa noviecita tuya Es la que te ha cambiado Cuidado con lo que vayas a decir De Fátima, papá Porque ella lo único que ha hecho Ha sido amarme Abrirme los ojos Y que me dé cuenta De que no quiero ser Un mecánico graciento como tú Pues de esa grasa de mecánica Nosotros comemos Te distes Y estudias en un colegio privado Que de poco te ha servido ¿Por qué tal parece que Desde que te juntas Con esos niños ricos Has perdido la humildad? Esto no te lo voy a perdonar Y ahora más que nunca Estoy seguro De que no quiero ser como tú ¡Franco! ¡Franco! No estuvo bien La manera en la que te comportaste Con tu papá Pero si estuvo bien Lo que él me hizo Que me pegara Que me lastimara Tú también lo lastimaste Lo golpeaste con tus palabras Con tus insultos Pues si la herdió Fue porque le dije la pura verdad Pues no, hijo Y está bien que te quieras superar Tener tus propios logros Pero no demeritando El trabajo honesto Y dedicado de tu papá Te pido que no vuelvas A ser lo menos Pues haces muy mal En pelearte, Ruperto Y con ti más Con el que has sido Tu mejor amigo toda la vida Franco ya no es mi mejor amigo Lo cambiaron No es el mismo Pero el que no debe de cambiar Eres tu hijo Y tienes que seguir siendo agradecido Por lo que han hecho por ti Franco se pasó Y todo por la culpa De esa noviecita que se carga Que le llena la cabeza De pura porquería Pues tú no vas a ser Ningún ingrato Y menos por culpa De esa muchacha Así que te disculpas Con Franco Y no se vuelvan a pelear Papá Pero nada Si no lo haces por Franco Si lo vas a hacer Por mi compadre Gerardo Porque no vas a tirar a la basura Todo lo que él y yo Hacemos por él Solo por un pleito baboso ¿Entendiste? Parece que Franco Se quedó más tranquilo Con lo que platicamos Como si no fuera suficiente Con la bronca que traigo En el taller Te arriesgaste mucho Al encarar a esa gente Pero es que no puedo dejar Que nos extorsionen Pero debe de haber Otra solución Sí, sí, la Y lo he estado pensando mucho Pero creo que lo mejor Es que los denuncie A las autoridades Pues qué bueno Que fuiste a poner la queja Con la policía, compadre Pues sí, Amadeo Y espero que hagan algo Para poder seguir Trabajando seguros ¡Quietos todos! ¿Qué les pasa, desgraciados? ¡Quietos! ¡No! ¡No, compadre! ¡Compadre, compadre! ¡Compadre, no te mueras! ¡Compadre! ¡Háblame, compadre! ¡Compadre, no te mueras! ¡Compadre! ¡Malditos perros! ¡Cállate! Te dije que era más fácil Que me pagar la cuota ¡Vámonos! 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 ¡Patrón! 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 ¡Ana, llámale a una ambulancia ¡Rápido! ¡Abulancia! ¡Vámonos! ¡Abulancia! ¡Abulancia! ¿Cómo está mi marido, doctor? Debería el golpe que recibió Sufrió un derrame cerebral No, no puede ser ¿Puedo pasar a verlo? Su esposo está inconsciente Pero claro que puede pasar Un derrame afectó al cerebro Y sus funciones Su esposo va a tener que aprender De nuevo a caminar Hablar Debería tener prácticamente Todas las funciones de su cuerpo Hubieras acompañado a tu mamá A su recámara Para que le hubieras ayudado A acomodar a tu papá Y más Porque no te apareciste Por el hospital Todo el tiempo que estuvo internado Estuve muy apenado con él, abuela Después del problema que tuvimos Y de que le hablé como le hablé Gracias por ayudarme A acostar a tu papá, Juan Francisco Es mi papá Y te voy a ayudar en todo Para que él esté bien Está tan mal Así, sin poder moverse ni hablar Ay, ánimo, hija Si el doctor dio de alta a mi yerno Es porque se está componiendo Y aquí en la casa Se terminará de curar Va a recuperar sus funciones Yo te voy a ayudar Voy a darle masajitos Y que haga ejercicio Gracias, mamá Porque encima Tengo que hacerme cargo del negocio Y no puedo dejarlo caer Ahora más que nunca Ocupamos el dinero Me preocupa Porque yo le sé a la administración Y puedo llevar esa parte Pero no sé nada de los autos No, yo te voy a echar la mano Con el taller, mamá Sé bastante de mecánica Por el tiempo que le ayudé a mi papá Cuando era niño Me da gusto Que reacciones como debes, Franco Para que cuides de tu mamá Tomando en cuenta El peligro que está rondando el negocio Ya no va a haber problema Por eso, mamá Me avisaron de la delegación Que van a mandar dos vigilantes Para que podamos trabajar Con seguridad y sin presión Pero no sé Si será buena idea Que te distraigas trabajando, hijo Tú tienes que concentrarte En tu escuela Yo soy la que tiene que resolver La presión económica Tan fuerte que se nos viene Ruperto Siento mucho lo de tu papá En lo que te pueda ayudar No dudes en pedírmelo Sabes que te aprecio mucho Sí, María, gracias Te quiero Ruperto No quiero verte, Franco No quiero estar con nadie Contigo menos Sé que en las últimas semanas Te he tratado de la patada No sabes lo arrepentido que estoy No necesito de tu lástima Ahora que mi papá murió Te juro que no es lástima Soy sincero Hemos sido amigos siempre Y quiero hacer las paces contigo No puedo hacer las paces Con el que tuvo la culpa De que mi papá muriera Porque si mi papá Hubiera trabajado en otro lado Y no con ustedes Mi papá seguiría vivo Entiendo que me reclames, Ruperto Pero si nuestros papás No hubieran trabajado juntos Yo no hubiéramos sido amigos Desde niños Sí, tiene buen nivel Ajá Ay, muy bien niños Ya les saben medir el aceite A los autos Estos chamacos Nos salieron corregidos Y aumentados, compadre No, sí, la verdad Sí, compadre Esto se me hace Que van a ser mejor que nosotros Cuando sean jóvenes Bueno, pues a darle muchachos Pues pongan la varilla en su lugar A ver, a ver Venga Ay, compadre Me da mucho gusto Que nuestros hijos Se lleven también, ¿eh? Porque van a crecer Como mejores amigos Y seguramente Pues van a resolver Hasta compadres Así como tú y yo Ah, no, pues sí, claro ¿Ya llegó? Muy bien Oye Muy bien Y así vamos Como mejores amigos Hasta que me metí las cuatro Me duele mucho Lo que le pasó a tu papá Porque siempre apoyó Nuestra amistad Soportaba todo dar conmigo Y siempre fue muy agradecido De verdad, discúlpame, Ruperto De corazón Me duele mucho Por lo que estás pasando Claro que te disculpo, carnal Yo también Me siento mal Por la muerte de mi papá Y lo que le hicieron A tu papá No es justo Él siempre ha sido bueno Muy trabajador Sí, pero vamos a salir adelante Voy a convencer a mi mamá De que me deje ayudar A la chamba en el taller Ya te voy a ayudar A sacar adelante la chamba No, Ruperto Tú necesitas tiempo Para superar la muerte De tu papá ¿Qué mejor manera De darle salida a este dolor Que honrando la memoria De mi papá Haciendo lo que siempre me enseñó Ser agradecido y solidario Está bien, carnal Te tomo la palabra Ya te dije Que no quiero Que te distraigas De tus estudios, Franco Y tú tampoco Que te distraigas